Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Estamos pasando momentos difíciles, pero vengo hoy día con unas noticias tremendas para esas personas que tienen orden de deportación. La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de fallar a todo el mundo que tiene orden de deportación, que fue prohibido acceso a las Cortes Federales, la posibilidad de poder hoy día reabrir su orden de deportación, argumentando, aunque haya sido hace 20 años, 30 años, 40 años, sin respecto a que se encuentren en su país ya o acá en Estados Unidos. Si ustedes fueron prohibidos de apelar su decisión al Sistema Federal, a la Corte Federal, después de haber perdido antes de las Cortes de Inmigración, este fallo quiere decir que ustedes sí tenían y tienen derecho de acceso al Sistema Federal, y debido a eso, debido a haber sido prohibido anteriormente, hoy día, hoy día, pueden reabrir su deportación, inclusive los que se encuentran en su país, aunque hayan pasado ya dos décadas. Para saber más de esto, nos marcan ahora al 305-446-8686, escríbenos por Facebook, Instagram, YouTube, como quieran. Comuniquen con nosotros, y con el favor de Dios, le abrimos su orden de deportación, tanto que usted lo deseaba, ahora aprovechas esta oportunidad. ¡Suscríbete al canal!